Hola Muy buenos días a todos Hoy tenemos un hermoso día Aunque va a ser mucho calor después 37 grados va a subir Pero pareciera que es el último día Creo que ya es el cuarto video que digo eso Pero bueno, siempre dicen que va a bajar Y al final no baja Pero igual ya estamos mejor Hoy voy a hacer unas cuantas cosas Como les dije, mañana es el bautismo de Erika Vamos a tener gente acá para festejar Y así que tengo que hacer unas cuantas cosas Para que este lugar se vea moderadamente decente La huerta, acá, destapé hoy porque Sinceramente porque me gusta ver las plantas Así que ya estamos mucho mejor Mucho más verde Voy a hacer todo lo posible Por pasar hoy plantines a tierra Tenemos los porotos Y tal vez sembrar más plantines Porque faltan más plantines Pero primero vamos con las tareas Que nos dio la patrona Y así que también la gente hace que la púrpa Y así que la púrpa Lo que la púrpa Y así es como si va a tener la púrpa Y así que la púrpa ¡Gracias! ¡Gracias! Una de las cosas donde me doy cuenta que más nos falta a la gente que crecimos en la ciudad Lo que más nos falta entrenar es el agarre, las manos A veces creemos que no tenemos fuerza Pero en realidad no es así No es el brazo lo que se cansa primero Es la mano, es el agarre el problema Ahora por ejemplo, podría seguir, pero me duele la mano, del hacha Pero de agarrar, se me cansó la mano Así que bueno, eso si están, si tienen un gimnasio o algo Drenen el agarre, que es simplemente colgarse el mayor tiempo posible Y llevar cosas pesadas, sirve de mucho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Y con eso, bueno, procesamos toda esa rama que estaba en el camino, después voy a ver qué hago con los restos, mientras tanto vamos a tomar un poco de agua y descansar. ¡Vamos! 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 Lo que voy a hacer es, vamos a empezar a separar a las pollitas, vamos a pasarle a las más grandes del gallinero, del gallinerito chico, el gallinero móvil. Acá, de este, vamos a pasarle a este. ¿Cómo podés entrar? Yo puedo. Agarrales y bajales en el otro, ¿sí? ¡Ay! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Llévala ese rápido! ¡Ahí! ¡Dale mi amor! ¡Ahí! ¡Bajale! ¡Ahí, Adán, detrás de esta! ¡Ahí, ay! ¡Ahí! Solo le hice a Flop, porque yo, porque yo, porque ella también, pequeñita! Ah, pero ella alcanza el canal. ¡Yo alcanza el canal! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Que no se te escape, chiquita. Acá, lo malo. Llévalo y bájalo despacito. Llévalo y bájalo despacito. Hola. ¿Por qué decís hola para la cámara? Arrapale, arrapale. Ya, ya no se preocupe. Mamá, mamá papi. Mamá, mamá. No, 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 no. Espera, espera. Se le baja ya. Reparảmo. Llévalo y bájalo. Ch出去 después Corporation. Bar revenue y cambia. No hay fuhr pero qué. Interpre Bryce. Lléyalo y embolio. leave a drink. Ahí ya está Las 27 pollitas están acá Las más grandes de la primera camada Acá tendría que haber 48 Bueno, unas 47 en realidad Yo pensaba que había 28 de estas Pero hay 27 nomás Entonces tenemos 74 pollitas nomás Pero bueno, así es la vida Definitivamente Este gallinero móvil Es muchísimo más práctico Que esto que construí acá Así que la próxima ya sé Simplemente voy a hacerme un gallinero móvil más Incluso Es mucho más difícil de hacer Cuando esto ya no necesite Voy a desarmar y voy a hacer más gallineros móviles Simplemente es lo más práctico Estos gallineos móviles Para pollitos y para pollos parrilleros Son la solución ideal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Acá Pati se encargó de la decoración Está todo muy lindo Así que... Bueno, todo preparado Las bebidas ya están en la heladera A lo mejor se dieron cuenta Hay gaseosas Nosotros no tomamos bebidas azucaradas yo no tomo ni una Paty muy poco Erika muy poco Gaseosa nunca probó todavía vamos a ver todavía logramos que no lo haga sabemos que en algún momento bueno no vamos a poder detener eso va a tener que probar y bueno decidir por ella misma el día de mañana si quiero o no consumir eso espero que no espero poder hacer el trabajo de educarla lo suficiente pero va a quedar a cargo de ella y ahora vamos a ir voy a ir a ayudarla a Paty con los últimos detalles y nos vemos mañana en la fiesta muy buen día a todos ya estamos arrancando está lloviendo pero bueno es lo que es vamos a ir a comprar hielo para las bebidas y esperemos que no llueva tanto para cuando venga la gente y nos vemos en la fiesta 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 Gracias.